Nuevamente con la periodista Paola Romero. Paola, buenas tardes. ¿Qué significa esto? Adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Y la firma de abogados Luis Carlos Pérez asegura que continuarán con las acciones legales luego de conocer que el Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la tutela interpuesta por ellos para detener la delimitación del páramo de Santurban. Aunque aseguran que no han sido notificados, las acciones legales continuarán. En las últimas horas el Tribunal Administrativo de Santander dio a conocer que declaraba improcedente una acción de tutela interpuesta por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurban y la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez que pretendían dejar sin efectos legales la delimitación del páramo de Santurban. Precisamos que no hemos sido notificados del fallo de la magistrada Solange Blanco. Estamos a espera de esa notificación para conocer el fondo de ese pronunciamiento. Conocemos que fue declarada improcedente. Según el Tribunal, los accionantes pretendían atacar la legalidad de la resolución para lo cual existen otros mecanismos establecidos por la ley diferentes a la tutela. Lo que la firma de abogados asegura que utilizarán para suspender la delimitación. Presentar una impugnación contra esa decisión lo que significa que inmediatamente la acción de tutela será remitida al Consejo de Estado para que sea el Consejo de Estado quien estudie los términos tanto de la impugnación como del texto de tutela y de la decisión del Tribunal Administrativo de Santander. A la par, estamos trabajando en una acción de nulidad con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo que ordenó la delimitación del páramo de Santurban. Y a la espera de que esta diligencia no pueda demorar algo más de un año se mantiene la firma de abogados y el Comité para la Defensa del Páramo de Santurban. Esta es toda la información con la cámara de Sergio Mantilla, Paola Romero, Oriente Noticias.